Al primer puesto, le pido a Juliano, por favor. A todos, por favor, presentarse, Iván Marín. A todos, Iván Marín. A todos, Iván Marín. A todos, por favor, presentarse en la descripción. Pues ahora, nuestros patrocinadores, debemos hacer entrega de los premios que nos ayudan en la entrega de los premios.